Deja, deja de decir te amo, en serio es la frase más utilizada y sobrevalorada de todas Y aunque suene lindo, ¿de verdad sabes lo que significa? Quizá pueda parecer conveniente decirla, pero son realmente pocos quienes logran sentirlo De verdad, las relaciones antes duraban mucho, más que las de ahora Y es que nacieron en una época en la que si algo se rompía, lo arreglaban